Luego de grandiosas películas exitosas como A Prueba de Fuego, Reto de Valientes, Cuarto de Guerra, entre otros, los hermanos Kendrick regresan a la pantalla grande con una nueva propuesta. Según los directores se trata de su primera película basada en hechos reales. Este largometraje nos muestra la importancia del amor y el perdón dentro de la familia, así es, hablamos de Marca de Vida. Esta es la historia de una joven de 18 años llamada Melissa quien a su prematura edad queda embarazada. Una vez que nace su hijo decide darlo en adopción. El niño es adoptado por los Scotton, una pareja que por circunstancias de la vida no podían tener hijos. Al tener el bebé en sus brazos, una alegría profunda desborda desde lo más profundo de su corazón. Así es como deciden ponerle el nombre de David Scotton. Nos llamaron. Tenemos un hijo. ¿Estás seguro? Se siente perfecto. Es una madre que quiere hacerte una pregunta. Debe haber sido una decisión muy difícil. ¿Hola? Pero ella te amaba. Y estoy feliz por la decisión que tomó. Cuando David cumple 18 años, su madre biológica lo contacta para verse en persona. Ella está invadida por el temor y el rechazo que puede recibir de parte de su hijo, ya que siendo exactos lo abandonó cuando era un bebé, por lo cual él creció sin sus verdaderos padres. De alguna manera David acepta verse cara a cara con su madre, así que junto a su divertido amigo Leite, se embarcan en una gran aventura que al mismo tiempo es un reto de vida. David deberá enfrentarse a su pasado al conocer la verdadera razón por la cual su madre lo dio en adopción, y a partir de ahí afrontar los nuevos desafíos que le depara la vida. Esta película nos hace ver que la vida puede ser complicada y dura, y que las familias de hoy están rotas. Dios tiene una manera de intervenir en situaciones realmente dolorosas y difíciles, y traer redención y esperanza en la vida de cada hogar. Descubre esto y mucho más a través de esta genial película, ya estrenada en Estados Unidos y en los próximos días en toda Latinoamérica. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Bendiciones.